Así es, Angie, un poquito antes de entrar ya a las recomendaciones, hay que comentar a propósito de esta contingencia, el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que, digamos, a la comunidad politécnica, que como medida de protección y seguridad para sus alumnos a partir de ayer, de hecho, de ayer lunes, y hasta nuevo aviso retira a sus estudiantes de medicina del internado rotatorio de pregrado, y a sus estudiantes de enfermería que realizan el servicio social en el sector salud. Comenta el Instituto que buscará otras alternativas de apoyo a dicho sector con la participación de sus estudiantes y profesores que contribuyan en la atención de esta emergencia sanitaria. Interesante, vamos a revisar, a ver qué tiene que comentar el gobierno federal de esta circunstancia, que el propio Politécnico sea quien ya tomó medidas, parece ser que no hay circunstancias que puedan garantizar la seguridad de los estudiantes, así es que por lo pronto ese anuncio que es importante, Angie, sobre todo porque el Politécnico, si algo tiene, es de verdad, alumnos de excelencia y alumnos que se le han estado jugando en esta etapa, digamos, complicada de la contingencia del coronavirus. Así es, la verdad es que tomaron medidas muy, muy buenas para esta contingencia y muy bien de retirar a sus estudiantes al ver que no tenían las medidas de seguridad.